¿Qué es la vida de la vida? No soy tampoco una personalidad complicadísima, creo que la vida es así, sé reírme, tengo sentido el humor, trato de tener momentos suficientes de placer, quisiera yo sentir placer a diario, por supuesto, me gusta vivir así a mi manera, no conduzco, yo voy a pie por la vida y jamás tomo vacaciones y es así mi estilo de vida, me gusta estar en mi casa sin moverme, pero también puedo vivir muchas noches del año en hoteles, lo hago hace muchos años y creo que es también propio de un músico, cualquiera de las dos. Por supuesto que yo miro lo que sucede afuera y tengo mis opiniones y otras opiniones no las tengo tan claras y también sé recibir lo que venga afuera, si tiene que ver con la música también. Pero sexo, drogas y rock and roll yo creo que siguen siendo la auténtica forma de vida propia del rock y del rock and roll y es algo que en una medida u otra adoptamos y es un poco la herencia del rock. Para el futuro existen otras drogas, inclusive tal vez exista otro rock and roll, no sé.